Los madridistas, bienvenidos a la jornada número 8 de esta primera división autonómica en su grupo. Primero que va a enfrentar al Real Madrid frente a la Sanfer Tular, el conjunto de Álvaro Gómez Rey, que pone en alza a Jorge en portería. Línea de 4 para Daniel Borja, Arcos y Mesa por delante, para Hija de Mediocentros, para Antonio Martínez e Izan. La derecha será para Aymar, la izquierda para Joan en punta, dos hombres. Diago enganchando en punta para el gol estará Jacobo. Ese es el once de Álvaro Gómez Rey para medirse a un San Fernando que marcha décimo sexto y que sale con Marcos en portería. Línea de 4 para Héctor, Cristófer, Álvaro y Prieto por delante, en la sala de máquinas. Estará segura escoltado por Donoso y Cristian. La derecha para Hambrón, a la izquierda para Víctor en punta con el once. Estará Javi, todo listo, todo preparado ya. Que descendió la pasada temporada de esta categoría y que ha comenzado un tanto irregular con tan solo cuatro puntos en las siete primeras jornadas. Pues sí, Julio, son partidos para disfrutar. Evidentemente, el juvenil C se quita y fuera. Qué molesta. Vallago a poner el balón en movimiento. Vallago, balón, que vuela. Primer palo. Queda suelto. Gol. El primero del partido. Lo marca, lo marca el Real Madrid. Lo marca, Izan. Catorio de Álvaro Gómez Rey. En el primer palo no la cazó. Despeja la defensa. Prácticamente en el punto de los suspiros. La caza, Izan, para adentro. Marca el primero, el Real Madrid. Lo marca, Izan. 1-0. Bueno, pues, ¿cómo responden? Si se hacen atrás, si siguen con ese fútbol. Con, pues fíjate, 5 y 5 atrás. Son dos líneas. Lo más difícil es el primer gol. Y se ha metido pronto, relativamente, ¿no? Lógicamente. El minuto 7. Uy, qué balón de Izan bueno para Izan. Atento, Marcos. Bien el guardameta del San Fernando de nuevo. La primera parte, vamos a ver cuando llegue el minuto 23 de la segunda, ¿no? ¿Qué resultado hay? Él lo intentaba con ese balón. El despeje de la defensa. No sale el conjunto San Fernando, ¿no? Y fuera de juego aparece Daniel. Dentro de la área Daniel que recorta. Se marcha por fuera. Daniel. ¡Fuera! Era buenísima, era buenísima. El remate de Daniel finalmente. Desviado de la portería del San Fernando. Actuvo por la derecha Daniel. Bueno, estamos viendo a Dani subiendo muchísimo. Fenomenal, porque hay que ampliar el campo. Y en este caso Dani lo está haciendo muy bien. Con centro. O sea, antes sí decíamos que era complicado. Desde ahí, ¿Yago? Un poco más lejos. Yo diría que sí. Va a ser Yago. Va a ser Yago. Yago con el golpeo. Despeja el guardameta. Directamente a córner. Saque de esquina para el Real Madrid. Lo buscó. Buena dirección, la de Yago. Cogió poca carrerilla. Armó la pierna rápido. Yago que viene de sacar el córner. Yago en cortito tiene a Joan. Lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto. Viene Joan. Dentro de la hora Joan Balón. Atrás. El remate de Aymar directamente fuera. Des. Buen balón, Diego. Muy buen balón. Y además el pase luego era bueno. Seguir la jugada. Tiene que correr. Tiene que seguir la jugada de cerca. Pero también, a ver. Uy, qué balón ahora. Qué balón, qué balón para Joan. Joan dentro de la hora el palo. Qué lástima. Al larguero tras la parada de Marcos córner. El pase era perfecto. Hemos callado porque fíjate qué pedazo de pase. Además, el balón ha caído perfecto a la carrera de Joan. En que el Real Madrid ha sido muy, muy superior y ha estado muy tranquilo durante la primera parte. Mira, que la pone Mesa. El golpeo final a las manos de Marcos. El segundo 50, el primer minuto. Sí. Hubiese sido... Fíjate, pues qué lástima. Complicaciones. Viene Yago. Ojo, Yago, que sale bien de la presión. Se marcha de uno. También de dos. Por la derecha la pide Alex. Alex Sánchez dentro del área le puede pegar. Viene Alex. Fíjate cómo ha salido Alex. Llega Aniversal el santo. ¡Gol! Del Real Madrid en el 64. Acciona el contragolpe. ¡A correr! Dijo Yago. Dijo el Pagli Soletano. Se marcha de uno. Se marcha de dos. Le entrega el balón a un recién incorporado. Apenas 10 segundos en el campo. ¡A correr! Dijo también Alex Sánchez. Pierna derecha para adentro. Marca el segundo el Real Madrid. 0-2. Salido los cambios. Fenomenal el Real Madrid. Ahí robando el balón de nuevo. Manteniéndolo. Y bueno, pues fenomenal Yago en esa conducción. Y no sé, dos futbolistas con gran verticalidad. Y luego, bueno, pase al hueco, a la carrera. De nuestro jugador. En este caso, bueno, pues Sánchez fenomenal. Buen disparo. Muy bien cómo la ha cruzado. Parecido a la oportunidad que tuvo Dani en la primera parte. De la segunda parte, quedando aún 25 minutos. Ha costado meter este segundo tanto. Porque recordar que en el minuto 7 es cuando se ha metido el primer gol. El conjunto del San Fernando. Jacobo. Ya. Va a hacer daño a Alex Sánchez. Descargando de cara Jacobo. Bien, a recibir ahora sí Cestero. Cestero que filtra. Buen balón para Jacobo. Jacobo que perdona. No perdona. No perdona Jacobo. No perdona al goleador. Marca el tercero el Real Madrid. Lo marca Jacobo Ortega. Ah, qué latigazo ha soltado. Golazo, eh. Golazo de todo el partido. Es verdad que decíamos que estaba muy cubierto. Que prácticamente el balón lo estaba recibiendo de espaldas. Y bueno, qué grandísimo pase. Qué grandísimo pase. Vamos a ver de... Cestero. Yo creo que ha sido. Me estaba dando cuenta de la carrera de Jacobo que la ha hecho fenomenal. Estaba mirando además... ¿Cuántos partidos? Ocho. Pues fíjate, la media. Como decimos, muy buena media. Golito por partido. Cómo tira de mucha velocidad pero en el momento justo... ¡Tac! Se para. Es que es así. Con una facilidad. Y claro, desarbola las defensas. Uf. O la entrada ahora sobre Diego. Parecía falta. No sé si... Es verdad que no lo hemos visto justo de espaldas. Pero... Tenía mala pinta. Vamos a ver. Preocuparse el colegiado. Importante es que esté bien. La entrada ahora de Llanta. Uf. No lo ha pillado bien, ¿eh? Pero... En el centro del campo y luego el pase perfecto filtrado con la velocidad adecuada. Vamos con el córner. Primer palo. Vuelve a despejar Patrick. Queda dividido el salto. Falta. Al portero. Falta. Ahí... A Marcos. Aunque le toques un pelín, es falta. Porque como vemos, le ha estorbado, ¿no? Le ha hecho... Ya está. Hace sonar su silbato. No hay tiempo para más. Final del partido. Victoria del Real Madrid. Cero goles a tres. Muchas gracias, Miguel Palencia. Un placer, Julio. Y a todos por acompañarnos un día más en Real Madrid Televisión. Hasta la próxima. Seguimos en este ciudad de Real Madrid. Pero dienombr caso a mi abierta. Gracias.